Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Klau y bienvenidos a un nuevo video de postrecitos y juguetes. Y miren, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Mari Posa, que ya está en modo navideño, y Patti Posa, que ya están aquí súper atentas para lo que vamos a hacer. ¡Mami! ¡Mami, yo quiero un cupcake! ¡Sí, Klau! ¡Yo quiero un cupcake! Ah, miren pues, vamos a hacer unos cupcakes navideños, y estos van a ser súper fáciles de hacer. Miren, solo compramos en la tienda unos panecitos como este, que tiene la forma de un cupcake. Compran los que vayan a necesitar, los que se vayan a comer. También vamos a necesitar chantilly, chocolate, un palillo, una cuchara, una duya como esta, que es como de florecita, y una bolsa de plástico. También, como los cupcakes navideños que voy a hacer, van a ser a Rodolfo el Reno, necesitamos pintura vegetal, color café. Y para la naricita... Y para la naricita de Rodolfo, estas perlitas, que son color rojas. Bueno, se van a preguntar el chocolate para qué lo necesitamos, pues son para hacerle las orejitas. Y se hacen así. Bueno, y para hacer las orejitas de su Rodolfo, necesitamos chocolate y una bolsa. Miren aquí, ya tengo cuatro orejitas. Voy a hacer otra. El chocolate tiene que estar hecho masito para que ustedes lo... Bueno, ya que están así los cuernitos de Rodolfo, los metemos al congelador por cinco minutos. Y listo, ya quedan duritos. Para despegarse, pues nada más hacen esto. Y así queda el cuernito. Y bueno, para pintar el chantilly, para hacerle el cuerpito a Rodolfo, su carita, vamos a necesitar, como les dije, pintura vegetal, color café. Y le vamos a poner al chantilly. Unas gotitas. Y ya que le ponemos unas gotitas, vamos a empezar a revolver el chantilly para que tome un colorcito café. Bueno, y nos quedó de este color. Si quieres un poquito café más fuerte, le pones otra gotita de pintura vegetal. Bueno, esto, el chantilly preparado, lo vamos a poner en esta bolsita. A la bolsita le vamos a cortar la puntita para ponerle esta duya. Y lo vamos a poner en este topercito para empezar a llenar la bolsa. Bueno, ya está la duya en la bolsita y vamos a ponerla en este topercito para empezar a rellenar. Y ya está la duya en este topercito. Y bueno, ya que está en la bolsa el chantilly, vamos a empezar a decorar. Lo toman de la duya porque se puede resbalar o se puede salir de la bolsita. Vamos a empezar así en círculos de afuera hacia adentro. Y miren, ya están aquí los tres. Vean que súper fáciles. ¡Clau! 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 ¡Yo ya quiero mi cupcake! Espera, patiposa. Todavía nos falta decorar. ¡Clau! ¡Pero yo ya quiero mi cupcake! Bueno, ya casi están tu pollita. Y por último vamos a ponerle su naricita de este lado. Listo Y sus cuernitos Que aquí los tengo Miren, ya salieron del congelador Y aquí están Vamos a colocárselos Uno de cada lado Y listo Y el último Miren, ya están Los cupcakes de Rodolfo el Reno Súper navideños Y súper fáciles de hacer Mami, por así no quiero un cupcake Yo también, Clau Quiero mi cupcake, quiero mi cupcake Muy bien, pimpollitas Pues ya pueden comerse su cupcake Y bueno amiguitos Espero que les haya gustado mucho Estos cupcakes Espero que los hagan Están súper fáciles Solamente compran los panecitos O también tengo un video En donde les enseño a hacer Cupcakes navideños Por si quieren prepararlos Y recuerden que sus comentarios Me los pueden dejar En la publicación Que está en el apartado de Comunidad Del canal de Postecitos y Juguetes Y también en el siguiente videíto Saldrá el ganador O la ganadora De la chamoy Tintokers Y bueno amiguitos Y bueno amiguitos Eso es todo en el videíto de hoy Espero que hagan los cupcakes Están súper ricos Y súper fáciles de hacer Por si quieren hacer Sus postres para navidad O para dejarle a Santa Con su vasito de leche Aquí en mi canal Pueden encontrar también Un video Donde hago galletas Para Santa Y bueno Yo me despido Espero que les haya gustado mucho Me dejen su like Deditos arriba Y no olviden suscribirse Nos vemos en el siguiente videíto Bye bye Y en este videíto Quiero mandarle saludos a Eliaza de Código Eliaza A Elia del usuario Gladys González A Sabia de Jalapa Veracruz Del usuario Sofía Carrillo Varadas Y a Azul Valeria Tostado Que le manda saludos A Gladys González Y también le mando Saluditos a todos mis amigos Que siempre me siguen En el chat de los videos Y si tú quieres Que te mande saludos Déjamelo aquí En la cajita de comentarios También no te olvides Pasar por la comunidad Del canal Para dejar Tus comentarios Si quieres saludos O quieres saludarme Nos vemos en el siguiente videíto Bye bye Adiós 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 Además Yo soy Gladandra Adiós 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 Adiós